Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy estamos de vuelta en For Honor Pero en esta ocasión vamos a hacer algo diferente, no vamos a jugar ninguna partida en multijugador Sino que vamos a ir al modo historia Vamos a pasarnos la campaña de For Honor Quiero comentar un par de cositas antes de empezar, ¿vale? Y es que quiero que sepáis que aquí la campaña de For Honor Vamos a jugar con los personajes iniciales que había en el For Honor inicial Es decir, en 2016, cuando salió el juego Y las mecánicas de cada personaje están cambiadas Así es como, o sea, vamos a jugar tal y como salió el juego Es decir, en el multijugador, por ejemplo, ahora empezamos manejando al guardián, ¿vale? De la facción de los caballeros Vais a dar cuenta que cómo se maneja el guardián es como se manejaba antes ¿Vale? De hecho yo ni me acuerdo Me acuerdo de algunas cosas, pero hay cosas que no me acuerdo Entonces vamos a manejar a cada personaje según se manejaban antes ¿Vale? Así es como se empezó For Honor Para que os hagáis una idea, ¿vale? Bueno, veis que tenemos la facción de los caballeros, los vikingos y los samuráis Puedes jugarlo en el orden que quieras ¿Qué pasa? Que jugarlo en el orden del capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 Tiene mucho más sentido porque la historia pilla mucho más continuidad, ¿no? Bueno, aquí tenemos hasta 6 capítulos, creo que son 6 en todo, ¿verdad? Sí, correcto, 6 y de los samuráis también tenemos 6 Sí, o sea que... Tampoco es muy larga la campaña, está muy guay Os recomiendo que la juguéis si os gusta For Honor y demás Porque vais a daros cuenta de, bueno... Cómo se manejaban los personajes antes y demás, ¿vale? Es un poco diferente y una historia que tampoco está mal Es una historia chula, interesante Sin más dilación, vamos allá Adalides y cobardes Vamos a jugar... Tenemos realista, difícil... Vamos a jugar en difícil Realista tampoco, vamos a jugar en difícil y ya está Bueno, veis aquí abajo que tengo todos los observadores y los rompidos Yo tengo el platino en este juego, entonces... Pero bueno, son coleccionables, tampoco... Vamos a jugar en difícil Veis que os dan como experiencia ¿Veis? 1,75 Vamos a jugar en difícil normales y ya está Tampoco... ¡Vamos allá! Adalides y cobardes Vale, aquí podías elegir... Vale, aquí podíamos elegir habilidades Es verdad, no me acordaba de esto Recuperación Matar a la exponencia más ataque Ataques infligen más daño Reduce el daño recebido un 30% No sé hablar Infligen cantidad alta de daño Cúrate por completo Y obtener un potenciador moderado durante 20 segundos Tras una ejecución Este no está mal Este no puedo Este me parece imprescindible Voy a ponerme este Inbloqueable Estos ataques son inbloqueables durante 45 segundos Reduce el daño recebido un 50% Aumentado de salud máximo un 50% Vamos a ir así, con habilidades... Sí, así Preparado ¡Vamos allá! Empieza la campaña Adalides y cobardes Espero que os guste la campaña Creo que la cámara está bien puesta aquí Si no, ahora la muevo Pero creo que aquí no tapo nada relevante A ver, aquí es donde juego a For Honor Esta es la cámara donde tengo Predeterminado a For Honor O sea que cuando jugamos en... En... En el multijugador Descubrí que estaba sirviendo a la Dalí desbocado No tiene subtítulos, mierda Ahora os los pongo, ¿vale? Bueno, los gráficos... Recordad que es un juego de 2016, ¿eh? Es que fíjate, ¿eh? La que se está liando, tío O sea, está guapa la campaña, tío Voy a subiros un poquito más el volumen, creo Ahí Vale Un momento Eh... Opciones Quiero poner subtítulos Eh... En idioma Mostra subtítulos Ahí está Aplicar Vale Veis que se ataca mucho más lento Fijaos que R2 Y ahora otro R2 No es imparable Ahora sí que es imparable El ataque zona es el mismo Bueno, en fin El guardián es uno de los personajes Que menos ha cambiado Pero sí que es verdad que... Atención a esto Ahora te voy a enseñar como un tutorial De cómo jugar, ¿no? Pero bueno, nosotros somos unos Por los aforos, ¿no? Así que tampoco Lo vamos a hacer rápido Vale, aquí hay dos Nuevo objetivo de la misión Vale, vamos a Hacer el tutorial Suelta y mantén Para cambiar, ¿vale? Podemos cambiar de... Vale, esto es para las guardias Que te lo enseñan aquí Ahí lo tenéis Vale ¿Por dónde me vas a atacar? Ahí Ya está Hay que bloquear dos veces Ahí está Por el lado Esto es un tutorial O sea, esto al final no... Hay que hacerlo Vamos a jugar por la izquierda Se hace rápido, ¿eh? Luego ya... Ahí está Completado Bloquear ataques enemigos Vale, ahora me va a tirar tres Así salteados Muy fácil Veis que es una jugabilidad súper lenta Al final es un tutorial Eh, atacar Vale Ataque ligero Ahí Ataque pesado Ahí Ahí Eso es Nuevo objetivo de la misión Derrótalo No se defiende Vale Ahí está Objetivo completado Muy bien Esto es un coleccionable Que si le dabas, mirad Te hablaba Apolion Que Apolion es la villana De esta campaña Que es Eh... Astrea Me acuerdo que había una cosa Mirad esto, eh Esto lo tenía antes el guardián Podía hacer el empujón Echándote atrás Y te librabas Es decir, te echabas atrás Y era una manera de cubrirte Que locura, tío Antes el guardián Echabas atrás Y podías hacer un empujón Ahí Bien Ok Un más, ¿no? Vale ¿Qué? Uy ¿Por qué no se iba para el lado? Ahí Antes entraba ¿Por qué el primer ataque No entra después del empujón? Antes no entraban Qué raro, ¿no? Vale, va Salid Defendid la muralla Aquí me dan una habilidad El estandarte De... De... De para curarse Estandarte leal Por ahí abajo Veis aquí abajo Mía de mi cabeza Están las habilidades Atención a esto De normal Ahora mismo en For Honor Cuando vas a matar minions Simplemente haces el ataque zona O spameas golpes, ¿no? Aquí Al principio del juego Matar minions Tenía su propia animación Mira de esto, ¿eh? Ah, bueno, mira Me lo aplican Mira, ¿eh? Al R2 Hacías así Pero al R1 ¿Veis que hay animación? Esto estaba guapísimo No sé por qué lo quitaron, tío Supongo que es para que sea más rápido Para limpiar minions más rápido Pero tenían animaciones Cuando matabas minions Con el R1 Con el R2 no Pero con el R1 sí, tío Guapísimo Vale, me llevo otro estandarte De estos para curarme Por si acaso Aunque tengo lo de curarme Sin pelear Pero bueno ¿Qué? Que lento se maneja El personaje Acostumbrado a como A como jugamos ahora ¿Os dais cuenta Que cambia la jugabilidad? Las ejecuciones Tienen las iniciales Aunque tú te personalices Al personaje Te dan este mierdoso Ahí Venirse para acá Ahí Otro coleccionable aquí Esto lo podía romper Y también Ahí Ya hemos desbloqueado uno Bueno, en fin Esto eran chorradas Eran coleccionables Simplemente Vale Vale A por los arqueros Métase Este Este O sea, la campaña Te viene bien a modo de tutorial Tío Porque Te ayuda a entender Cómo funciona La mecánica De selección de guardia Etcétera Y eso viene Muy, muy bien Muy, muy bien Ahí Vale Vamos a por los arqueros Esto está apareciendo El juego de momento A ver Esta es la parte tutorial Aquí es todo muy simple Y un poco aburrido La verdad Mirad el ariete O sea, esto era Asalto Jugabas asalto En la campaña Pero bueno Así era el foror Cuando salió En el multijugador También se jugaba así Tío Mira Te enseñan a tirarte Para matar a la peña Venga Ahí Vamos a defender a este Ahí Bueno, mátalo tú Yo voy a por los minions Y quiero hacer las animaciones Que molan un huevo Mira, mira cómo molan Tío Vale ¿Y ahora qué? Conservo el castillo Frente a los invasores Perfecto Ahí están Y este El que viene ahora El Holden Cross Es el justiciero Que en verdad Si os veis Si os fijáis Bueno, ahí es el justiciero Pero cuando se ha quitado el casco Era la cara que lleva El personaje del grifo Porque Holden Cross O sea, el grifo Es Holden Cross Es este personaje En el lore de For Honor El multijugador De todo lo que han hecho Mira los minions O sea, mira lo que le sacas tú De altura a los minions Siempre me ha parecido exagerado Su segundo Contra el segundo Bueno, contra el primero que ha pillado Que soy yo Sí Vamos allá Primer combate Primer boss Comenzar duelo ¿Con qué me he dado? Ahí ¿Ves que los tuneas? Mira, fíjate Voy a hacerle un parry Mira Sé que has tuneado Se quedaba vendido A que le hicieras un pesado Con un parry a un pesado ¿Eh? Una locura Esto era una locura Un fallo mío ahí Bien Ahí Ahí Ahora sí que le están dando los golpes Ahí Vamos Estoy metiendo aquí Arrinconado Pero A ver, ven Vamos a hacerlo épico Mete aquí al centro Ahí está Objetivo completado Muy bien Lo hemos ganado Todavía estábamos A su merced Un caballero De la legión Piedra negra No puede permitir Ser derrotado Por un mercenario Cualquiera Ojito Que bien 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 Descamblaje De nombre Caballero De la legión Piedra negra Brutal Me parece brutal ¿Eh? Hemos terminado Hemos terminado Vamos Ale Hasta luego Hasta luego Que guapo Está el lore De este juego Tío Está increíble Está increíble Mola muchísimo Tío Dan experiencia Recompensas Cosas que solo valen Para la campaña Rendimiento de la misión Veis como consigues puntuación De la propia misión Pero no Nada para el multijugador Te dan Bueno creo que si lo completabas Todo te daban algo Y no volváis Segundo capítulo Vamos ahí En difícil también O lo jugamos en realista Vamos a jugar en realista Para ver que tal Eh Que vamos a ir con estas habilidades Vamos a ver que tal En realista En realista No sale el HUD Vale Que es al final ¿Os acordáis el vídeo este Que subí Jugando con Luis Carly Del modo juego Realista Pues Así es Es esto Y jugamos en los mapas ¿Os dais cuenta? Son los mapas Del multijugador De For Honor Soy yo Yo soy tus refuerzos Amigo Bueno Vamos allá Mirad que épico Tío Vamos Como transición A gameplay Increíble Vamos ahí Mata enemigos Para ayudar a tus soldados A pasar al frente Bien Son vikingos ¿Os dais cuenta Que los minions Son vikingos? Eh ¿Tú dónde vas? Venga va Vamos Ahí Ahí Bien ¿Qué es esto? Oh sí Inspiración Vamos ahí Para que los minions Peleen más Bien Bien Vamos Ahí Ahí Eso es Venga vamos Vale Esto ya está Voy a por los flancos Venga Estos me ayudan Aquí están Los azules Son Son Calcula cuándo esquivar Vale Me están enseñando Esquivar Vale Buena esa Vale Se quedan Muy Estuneados Aquí En el juego Vale Vale Ahí Y ahí Capturando ¿Veis? Estoy capturando la zona Me voy curando Poco a poco Guapísimo Es que guapísimo Tío ¿Va el movimiento? No 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 quiero ver los movimientos Adiós Adiós Ya está ¿no? Vale Ok Eh Bueno ya lo veis Aquí Ahora Ahora mismo Hubo una actualización En For Honor Que hicieron Que los Los asesinos Pudieran mantener La guardia fija Eso es algo Que aquí en la campaña No está Aquí en la campaña Se mantiene eso ¿Dónde vas tú? Pin pin Joder Me está dando a mí Eh Ahí Dame otra Ahí Ahí No sé si es que La interfaz Me está pensando Demasiado fácil Tío Y lo tenemos En realista No sé Me está pareciendo Bastante fácil Me he curado Apenas Esto es Coleccionable Ahí está Vale hay que subir Arriba Vamos a ir Pillar una De estas Debería dejar De correr E ir más Caminando Porque me curo Mientras Te amo Rápidamente A ejecuciones Sí Vale Cuidado que me tiran Arriba Por el lado Ahí Vete otra Eso es Bien Me meto Ya está Hombre Vale Me voy a ir curando Poco a poco Bueno Ya veis Esta es la campaña De For Honor Sin más Vale Hay que ir abajo Terminamos de Arretocer al enemigo A la ciudadela Venga Vale Fuera No venía Un conquistador Aquí te explican Un poquito También el lore De cada clase Y demás Ahí Vale Mete una Así Cuidado Por arriba Tiene otra Eso es Bien Vale Perfecto La Valkiria Vamos allá Venga Tira otra Por arriba No Que lento es el juego Se me hace super lento Tío No os imagináis Lo lento que se me hace Ahí Acostumbrado a lo de ahora Se me hace lentísimo El puto juego Tío Vale Ya veis Que la La parte El For Honor Te lo puedes pasar En una tarde O sea Si echáis en falta Algún héroe En plan A lo mejor No veis al centurión Al gladiador Al vortiguer Al grifo Son personajes Que no estaban Desde el principio Del juego Creo que había como Cuatro héroes Solo Por facción antes O algo así Segundo capítulo Hecho Ya veis Que son capitulitos Muy cortitos Y muy sencillos Tío O sea No No hay mucho más Muy bien Más experiencia Bien Ok Vamos allá Vamos con el tercer capitulito La legión Piedra negra En realista Si Ah si En realista Total Me sigo con estas habilidades Son las mejores Me aumenta la vida Soy inmortal Con estas habilidades Tío O sea La verdad es que el juego Tiene poca complicación No se si es que Esta Esta primera Misión Es que Aún es un poquito De tutorial O porque Joder Tenía preguntas Sobre la legión Piedra negra Los últimos vikingos Se esconden En un puesto Más allá Uno Que perteneció A la legión De hierro ¿Necesitas apoyo? Puedo arreglar Cuidado con el ego Bueno Viendo lo que acabo de liar Me sobra el ego La verdad Adelante A ver si este se ha unido A nosotros también Quería verlo Con mis propios ojos Muy bien Pues vamos allá Bueno me va a echar Una mano este Vale vamos allá Vamos al lío Vale Eso es Vamos Vamos Bien Mira fíjate Hasta los NPCs Saben el honor No se mete ¿Veis? Estoy peleando yo con él Y no se mete Como tiene que ser Tío Como tiene que ser Se ha suscrito alguien Al parecer ¿No? Me encanta Me encanta porque Aunque no esté en directo Aparece y suena Me encanta Ahora luego lo miraré A ver Porque tengo la pantalla En pequeñito Y no he visto Quien ha sido Esa es una cosa Si os suscribís Mientras estoy grabando Saldrá Así que Allá donde pisamos Abandonamos a nuestra gente ¿Qué ha pasado con la legión de hierro? Espera aquí Despejaré el puente Bueno Pues nada Vamos allá Unuscarle Buscarle Cuidado que no se puede tirar Ah bueno Nos va a enseñar ¿Veis? A empujarlo Vale Si mira Hacemos así Pum Pum Ala Siempre me he preguntado ¿Por qué hay lava? Nunca entendí Por qué había lava Tío Hola Pam Pam Venga Un poquito aquí Y otra vez Eso es Ahí Te ponen aquí unos pinchos Para que lo ensartes Como mola tío Eliminación El lanzamiento Hacen caer en el suelo El enemigo Vale Ahí están peleando Uy Cuanta gente hay aquí Vale A ver Muévete un poquito Aquí tengo pinchos Me van a tirar a mí La venganza No me la dan Vale Para adentro este Oye Que coño Me hecha para allá Ahí coño Me he dejado chafado Buena Buena Uy Para abajo A ver A ver El punto Aminión este Ojo Que me matan ¿Eh? Nos curamos un poquito Bien Eso es Vale Y ahora Mata al comandante Hay que abrir el puente ¿No? O avisarles a ellos Vale No corras No corras Ve despacito Y nos vamos curando Eso es Y les abrimos Como la parte de atrás ¿No? Vale Pero tú Tú no eres de los nuestros Tú no eres vikinga Coño Qué hija de puta ¿No? Te has metido en mi pelea Amigo Te he defendido antes Porque te he dicho Que no te metías Y ahora te has metido Mala cosa Ven, ven, ven aquí Ven, ven, ven Vamos a jugar aquí En el barranquito Uno que se cae Vale Este para mí Llega hasta los jaballeros rebeldes Vale No corras Vamos despacito Curarme un poquito Voy a curarme Entre una y otra Uy, el estandarte Bien Vale, vamos allá Tito caete de vida, eh Y nos habían traicionado Esta gente Estos están picados, eh Estos están picados, eh Otro conquistador Otro conquistador Un perro piedra negra Se ha alejado De su manada Sigue como bajito Los diálogos, ¿no? Creo que se lo puedo subir Apollón Apollón Uno de nosotros Debería ir a cambiarse ¿Por qué Habéis abandonado El puesto? Que se las pela, tío Les da igual Espera Perdón que os corto el rollo Pero Sonido Ah, sonido de diálogo Lo tengo bajísimo Suba a tope, coño Ahora sí Claro, los efectos se escuchaban ¿Qué ha pasado? Ah, me han dado la venganza ¡Hombre! Vamos a por este perro Arriba Mete otra Ahí Ahí Con esto Ahora sí Uf Vale Cuidado Ahí Bien Bien Bien, eso es Ya estoy curado yo Suparla Queda este Buena Venga, señor Sabina Bien Ahora sí que se escucha bien Lo juego Digo, ¿qué pasaba? Ese fue el día En el que finalmente Conocí a nuestra Talid Mira a quién viene ¿Os suena? Este personaje no estaba Desde el principio del juego Tardaron bastante En ponerlos Qué guapo Qué guapo el personaje de Apollyon Hostia, el ataque zona del conquistador Antes era constante Mira lo que lleva clavado Se la suda Una cosa así La tenía atravesada En el costado Increíble Eso se haga como si nada Qué guapo está el casco Para que se unan Como muere el personaje, tío Fíjate que no hay casi diálogos Sabéis qué tipo de criatura Espera A que la sacrifiquen Esto es logre, señores La oveja La oveja Colateral Y estos dos Que han intentado Ir a matarla Fijaos lo que pasa Los une, tío Puedan tener los cojones De intentar matarla, tío ¿Os dais cuenta, tío? De ahí viene la frase Que hay ahora En Bueno, en la ejecución esta Que tiene Apollyon Bueno, no sé si la tiene solo Apollyon Creo que la tiene un montón La puede tener Todos los personajes Que Se pone como con la Espada en el cuello Y le dice Lobo o oveja Es por eso Es esto, tío Esto es una locura Aquí los inicios de For Honor, tío Estos son los putos inicios de For Honor, tío Qué puta barbaridad Qué puta barbaridad Bueno Nos quedan tres episodios Que nos vamos a hacer En el siguiente capítulo De este let's play Maravilloso let's play De For Honor Espero que os esté gustando mucho Este let's play Lo habéis elegido vosotros Así que aquí lo tenéis Espero que os esté gustando Yo calculo que hagamos Una media de Tres episodios por vídeo Son pues eso Unos cuarenta minutitos Una cosa así Treinta, treinta y largos minutos Cuarenta Que tampoco sean excesivamente largos Los vídeos Y Tenemos varios Que si no Literalmente en tres vídeos Me puedo pasar la campaña Tres vídeos de una hora Se pasa la campaña Pero bueno Espero que os esté gustando Mucho Let's play Espero que os haya gustado mucho este vídeo Dejar un buen like así Comentario lo que queráis Y nos vemos En el siguiente vídeo Un saludo para todos Cuidado mucho Y a mamarla ¡Gracias! ¡Gracias!